Solo he tenido un choque con un choque y fue con un coche de mi madre que un imbécil me embisteo que se salta un stop Un imbécil, tú mismo lo has dicho, un imbécil, imbécil Curva cerrada a la izquierda A ras A ras Coche de frente 3 izquierda, 415 Tiro 390, 84 A venir a ver cibueyes A ver, ¿cómo nos ha saltado una china de la nada? ¿Sabes? Me han pegado ahí una chinita de la nada Tía Esto no se ve nada Está estresando, mamá Ay, papi Ay, papito, te voy a dar todo lo que me dan Mamita, te voy a dar amor afro-cubano Afro-cubano de telita, ¿eh? Sí, sí